Natalia, Juan y Juliana, los petiches de Tomás Perdona corazón si te fallé, si ya no tienes fe, pues llama que estira Pero debes de saber que el hombre es materia pura, razón divina Es una dualidad que tiene el ser, es imperfecto, mortal en su mano Es una dualidad que tiene el ser, es imperfecto, mortal en su mano Tú sabes que el amor es su sentir, que va prendido en el alma de la gente Que cada quien quiere ser feliz, sin importar lo que le cueste Y este amor sin causula, que vive, sin condiciones a cambio de nada No necesita permiso pa' salir, fui yo quien falle y pagaré mis faltas No necesita permiso pa' salir, fui yo quien falle y pagaré mis faltas Pero me dice que hay un Dios, que si perdona el arrepentido Que todos los días sale el sol, no ha sin embargo tu mis cariños Y si me toca de perder, acepto mi culpa mujer Y si me toca de llorar, mi alma herida llorará Licenciado José González y Milson Toquecillo, José Quipriero Tienes la razón para olvidar, que no quieres creer en mi reina linda Yo seguiré hostilado hasta el final, soy el reo que espera, sentencia digna Miles de recuerdos por dejar, que para olvidar no alcanza la vida Miles de recuerdos por dejar, que para olvidar no alcanza la vida Música Tu sabes que el amor no es lo emprendedor, es una fuerza variable del tiempo Y hoy a cualquiera se va de ti, y otras veces te alegra el momento Pero esta tristeza que viene de ti, es infalible este sentimiento Quizás todo se pueda resarcir, quizás tal vez se pierda con el tiempo Quizás todo se pueda resarcir, quizás tal vez se pierda con el tiempo Pero me dices ya mi amor, como si fuera un desconocido Las heridas que deja el amor, con el amor se curan cariño Y humildemente te diré, si temas que te vaya bien Y si me toca de llorar, mi alma herida llorará ¡Gracias!